Aumenta mi fe A pesar de lo que veo creeré Quítame la duda, estoy confiando No importa lo que siento, creeré Aumenta mi fe Mi campeón no está muerto, el vivo está Él ya conoce mi necesidad Seguro me vendrá a rescatar Dios de milagros, ven Necesitamos Hoy tu poder y tu fuerza No hay imposibles Eres Dios de milagros Aumenta mi fe Tu reino quiero ver Declaré Ya la batalla conquistó Mi Dios es bueno Y todo lo que dijo se cumplió Dios de milagros, ven Necesitamos Hoy tu poder Y tu fuerza No hay imposibles Eres Eres Dios de milagros Dios El mundo tiembla Más Tú eres roca fuerte Mi alma se quiebra Más Más aún estoy de pie Más aún estoy de pie Tu amor no teme Valiente 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 Como tú seré Uh 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 Dios de milagros Ven Necesitamos Hoy tu poder Y tu fuerza No hay imposibles Eres Dios Dios de milagros Dios de milagros Dios todopoderoso Oh Dios de milagros Ven Necesitamos Tu poder Y tu fuerza No hay imposibles Eres Dios Dios de milagros Dios de milagros Posible Dios de milagros Eres mi Dios El Dios de milagros Mi Dios de milagros